Pero así se ríe la gente, tío. Vamos. Vale, entramos. ¿Os ha metido? Sí. ¡En Team! ¡Team! ¡No, no es Team! 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 ¡Hijo de puta! Estamos aquí con... ¡Nikimó! De Jaime Pajotas, de nuevo. Pajotas, otra vez. Y... Pablo... Jaime todavía no bajó. Se ve que está arriba volando. ¡Abeja! ¡Una abeja con B! ¡Abejas con B! ¡Que con B! ¡Que con B, tío! Pero que Jaime la quería escribir con... Con V, ¿sabes? Con V. Ya tienes... Ya tienes título pa... ¡Hombre, Pablo! ¡Abeja con B! ¡Una abeja! ¡Una abeja! ¿Y cómo hago una abeja? Tú, pues yo voy a cero la abeja para allá. ¡Homa una abeja! Eso es oveja, tío. Tú te callas, Pablo, hijo de puta. Que te sanas, joveno. ¡Hostia! ¿Y cómo hago yo una puta abeja, tío? ¿Cómo dibujo una puta abeja yo, tío? Tío, pues... Yo pienso que es fácil, en verdad. SIGA PODRI. ¿Pero una abeja qué es? ¿Blanca y amarilla o negra y amarilla? No... ¡No, negra y amarilla! Ah, se me fue la pinza, se me fue la pinza. No tengo que la abeja a la tío. Pero entonces es negra y amarilla, ¿no? Sí. Ah... Ah, sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Cómo se cambiaba el suelo? No se Como te cambiaba el puto suelo Que te diga el Jaime que es muy listo Si una folla yo voy a explicar mas Si te quedas he cambiado el suelo Creo que lo entendí yo tio ¿Donde esta plot food? Aqui esta aqui esta Ahora tio ahora Ya esta bombeado tio Madre mia que guay me esta quedando en verdad A mi me esta quedando una puta mierda Bueno perdon pero una basura tio me esta quedando Una puta mierda Que te calles Mira como mola tio como mola la mia tio Pero que le pasa a la mia que la puta salida Tio mola muchisimo la mia eh Pues a vais a flipar Pero tengo que hacerle la cara Que no tiene cara tio Es la tuya tio Como le hago la cara tio Tiene como se dice Antena Si pero la cara no La cara que se la hago amarilla o como se la hago Una cara tio Pero por favor que estoy haciendo Tio despues de esto alguien me va a matar Ya veras Mi abeja es la mejor chaval No la mejor es la mia tio vas a ver Hazte caso que no Ya veras Hazte caso que no Michi Ostia como mola como mola Me queda tiempo si me queda tiempo Si es que me queda tiempo vamos No Michi a este caso tio Como mola tio Tio Espérate Particles La mia no se que la pasa Pero oye tio Tiene que enterla Tio Tio mola muchisimo la mia tio A ver Mierda Mierda Como dijo el puto Jaime que era Mierda Perdi la estrella Como le copro la estrella No puede Si si ya la tengo Vale a ver Ehhh No tio Mierda 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 Que lo paso Que lo paso la mia tio Mierda Mierda No donde era Donde era Aqui 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 Vale 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 ¿Por qué se no crece, tío? ¿Cómo se dice lo que coge? ¿Cómo se coge? Poli Este, este, de ole Es la mierda de abeja, tío No, no, tío, me quedo enterrado ¡Wow! La mía es la mejor, flipáis que harto, tío No, tío, pero si la mía, mira, tío La mía que la pasa Atentos, por favor, atentos Matarla, tío, mirad a la cara, tío Matarla, mira la cara, tío Dios, la mía es la mejor, tío ¿Pero qué es esta mierda? Parece un gusano ¡Holo! Nah, 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 o sea, es que Es que yo me he sobrado haciendo la abeja, o sea, me he sobrado O sea, te lo juro, no pensé que me ibas a salir tan bien, tío Esta superpup, tío O sea, ¿quién acaba de decir wow, tío? La superpup para que él le salga a él No, es que vas a flipar, Michi O sea, doy superpup a todas Menos a la mía porque no me deja votar y le votaría legendario O sea, es que vais a flipar Eres un payaso, no votéis todas a superpup porque si no Jaime, vas a flipar con... ¿Esto qué es, tío? ¿Esto parece...? Parece, no sé qué parece, tío Está enganchado por el... Por el aguijón y está enganchado al suelo, tío Mira, está pinchando el suelo Los nuevos sonidos de... Como un pincho buen uno, tío De Minecraft ¡Esta mierda, tío! Esto es una oveja ahogada, tío A ver, le voy a poner un... Le voy a poner un pup Porque yo qué sé, tío ¿Por qué? Pup, pup, por la aventura Pup Vas a flipar con la mía, tío ¿Pero qué es esta mierda, Michi? ¡Madre mía! ¿Qué es esta mierda, tío? ¡Esta es una puta mierda! ¡Ahí, Michi! ¿Qué es esto? Lo que me salió, tío Te voy a botar un pup Porque está gorda y me hace risa, tío Parece un pez, tío A ver, esta no es una... ¡Me voy a botar un pup! ¡Madre mía! ¿Esta qué opináis que está? ¿Bien o mal? ¡Bien! Pues entonces vais a flipar con la mía, tío Es que es brutal Voy a botarle un pup Es que... Es que no sé cómo me ha salido tan mirada No, ¿esta de quién es, tío? Este igual me hace un poco de competencia Porque me ha imitado en lo que yo quería hacer Pero le voy a... Mira, le voy a dar un ok, ¿vale? A esta Es que las ovejas... Pero si las ovejas no son así de estos colores, Kiron Pero es que vas a flipar con la mía ¿Qué es esta mierda, Pablo? ¡Venga, Pablo! ¡Mmm, tío! Esto es un hombre queso, tío Es la esponja humana, tío Pone polen ahí, ¿sabes? Pone polen ¡Joder, foda! Le voy a botar un pup, pero ¿por qué eres tú? ¡Miran esto, tío! ¡Miran esto, tío! ¡Oh, sí, aquí está muy bien! ¡Es que no sé cómo ha salido esto, tío! Kiron, ya está Brutal, tío Mira, tío, es que quedo primero, es que es normal Haz la foto ¿Habéis visto esta abeja, tío? ¡Qué cojones, tío! Está flipante Es que es brutal, no sé cómo me ha salido Pero la habéis visto, tío Y bueno, chavales, espero que os haya gustado este build battle De Kiron Suda y 200 likes para el próximo build battle ¡Adiós! ¡Woo, hasta luego!